Salimos al aire en un minuto y todo está horrible. ¿Dónde está el mueble con diseño que traje ayer? Me hacen el favor y me lo traen ya. ¿Qué? ¿Lo armamos ya? Todavía hay tiempo. Más bien terminemos de jugar. Además es Inval y esos muebles se armaron facilísimo. El mueble con el diseño que uno quiere se arma fácil. Muy fácil. Inval. El mueble que uno quiere.